Música Tulsa Oklahoma, EU AP, un veterano militar en Oklahoma a quien le robaron todo el equipo de jardinería que tenía para su empresa de paisajismo ahora puede reconstruir su negocio, gracias a una fundación activista. A Cody Nichols, veterano de la infantería de Marina, le robaron sus equipos industriales en mayo y no pudo seguir con su empresa Our Troops Services, reporta el diario de Tulsa World. Eso hasta que el viernes, recibió equipos de jardinería por valor de 15.000 dólares gracias a Soldiers Wish, un grupo sin fines de lucro en Tulsa que ayuda a exmilitares. Our Troops Services se dedica a contratar a veteranos militares para labores de construcción, jardinería y paisajismo, el luto ocurrió la madrugada del 20 de mayo. Nichols trató de seguir con un par de máquinas donadas, pero no pudo. El viernes se le dio la asistencia en una ceremonia en la tienda Bloss Equipment, en esta nota, Estados Unidos Oklahoma Cody Nichols.